...se llama Amado Vudú, me dice como un gurú, me suena como que es el tipo más poderoso del país. La caja más importante del país tiene Vudú, ¿no? Sí, ahora la tenía... ...sucedad, pero María América no lo va a dejar, Iglesias tampoco. Van a mandar los mails preguntándoles lo que quieran saber sobre las jubilaciones y el cambio, qué implica, porque hay millones de preguntas, ¿no? Hay muchas todavía sin responder. Las empiezan a mandar en Fue Exclusivo y así como viene, aunque sea desagradable, se la manda mayor Vudú. Bueno, ¿puedo empezar el debate? Empiece. Sí, si pasemos guay, pero el diputado de Iglesias y la diputada Malchán, yo les pregunto esto que le decían privados y no le molesta, diputado de la coalición cívica. Si se llega a rechazar este proyecto en el que el gobierno tiene tanta expectativa política e ideológica, ¿qué pasa en el país? No tiene por qué pasar nada, forma parte del juego democrático que el Parlamento adopte o rechace la iniciativa del gobierno. Esto es una cosa que también nos decían en la época del campo, nos decían, son golpistas, quieren que esto fracase para que se caiga el gobierno. Exactamente, de eso estoy hablando. No solo no se cayó, sino que las instituciones se vieron fortalecidas porque el Parlamento tomó decisiones que le competían, que le competen según la Constitución. Dicen ahora las lenguas que en algún momento, la señora Presidenta y el señor Vicepresidente de la Sión, nos vamos, ¿se acuerda usted? Esto forma parte, no de los mecanismos normales, sino de la irresponsabilidad de los Kirchner. Por eso le digo, ¿usted no cree que estamos en un momento límite? ¿Si esto puede fallar? No, yo creo que el gobierno tiene que ser responsable, necesitamos un gobierno responsable que genere confianza y no que ande a los manotazos de ahogado, y generando desconfianza e inestabilidad. ¿Qué opera usted en el sistema? Y después yo voy a la diputada. Sí, me parece que es evidente que es un manotazo directo a la caja, destinado a equilibrar un superávit que dicen que tiene y que no existe, y que me parece que utilizan una serie de argumentos ideológicos para encubrir la realidad. En realidad a nadie se le puede ocurrir que meterle la mano a los jubilados argentinos para pagar deuda externa y para financiar la campaña electoral del 2009 es progresista. ¿Diputada Marchand? Bueno, no, pero nosotros realmente, más allá de muchísimas cosas que podamos analizar, creemos que volver a un sistema solidario de reparto es algo muy positivo, creo que es algo por lo que hemos peleado muchos argentinos y argentinas y que efectivamente nos negamos durante muchísimo tiempo, incluso muchos actores hoy de la coalición cívica que plantearon muchísimas veces la necesidad de tener un sistema de reparto general. Yo creo que es una medida muy positiva, muy solicitada durante mucho tiempo por muchas personas y por muchos grupos políticos, y que ante la crisis internacional en la que estamos inmersos, creo que es una medida más que interesante esta posibilidad de asegurar la jubilación y de que no queden en esta tima financiera. ¿Qué pasa si lo salga en el traslado de inquietud del traslado del diputado? Bueno, yo no tengo ninguna bola de vista. No, no, pero es un análisis político yo le pido. Por eso, en el análisis político espero, aspiro a que efectivamente... ¿Diputada quiere opinar o pine, eh? No, no la puedo interrumpir. No, pero si quiere opinar en qué pregunta. No, 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 lo que va a decir es que yo comparto lo mismo, no sé, habrá, este, futurologos, hay siempre futurologos... Pero usted sabe que eso pasa, han dicho que si los aliados... No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que, y bueno, haga una buena ley. Hay abogados corruptos, diputados corruptos, ministros de trabajo que fueron corruptos, que descontaron el 13% a los jubilados y privatizaban todo el sistema, como Patricia Bullrich, que forma parte de la coalición, Brad Gay, que forma parte de la banca Morgan, y que están diciendo por televisión que es preferible, que aunque sea malo, que sigan las administradoras, entonces es preferible seguirle sacando la plata a los trabajadores, que ya van perdiendo esos mil millones de dólares, 17%, antes de pasar a un sistema público poniendo todas las trabas posibles al gobierno y por lo menos nos sacamos de encima la primera gran traba que es la patria financiera. Yo pensé que no lo defendía el sistema, yo pensé que estaba en ese acuerdo, honestamente no hay que poder ponerlo a todos ustedes. ¿Qué tiene que ver? Creo que María América es una referente en la lucha por los jubilados. Está bien que diga eso, que diga lo que quiera. No, nosotros desde luego, si la diputada tiene pruebas de la corrupción de la que habla, que las presente, y yo personalmente y toda la coalición cívica vamos a acompañarla. No, no, yo lo tengo pruebas, yo lo que estoy hablando, lo que estoy diciendo de Patricia Bullrich, lo hablé yo, porque yo pertenecía al gobierno de la Alianza, cuando el señor Iglesias no sé dónde estaría, y estaba la diputada Carrió y sabe por qué me fui, de Lari, y la reunión fue en casa de gobierno, está presente, de testigo, el doctor de la Rúa, el señor Ayelo, el diputado Moró, el diputado Santín, la señora Patricia Bullrich, y está también... ¿No puedo ordenar el debate, no le molesta? Bueno, tú no, porque no me diga que si tengo pruebas, las pruebas las tengo, porque yo no digo pavadas, digo cosas que pruebo. Muy bien, que las presentan a tu juez y revivir. No te juicio lo voy a presentar. El juicio se lo tiene que presentar ella misma. Bueno, el punto... ¿Qué juicio? Yo lo repito, si usted tiene pruebas de corrupción presenteras ante un juez... No, pruebas de corrupción, no tengo pruebas de opinión. Acá lo que se está hablando es que el Fondo Monetario lo exigía, y que como el Fondo Monetario lo exigía, había que privatizar el sistema. Esa es opinión, no corrupción. No tengo que ir a ningún juicio. Usted utilizó la palabra corrupción, no yo. Yo lo que estoy diciendo... No, no, pero dejáme hacer un debate. Ayudame, María, vos sabés de televisión magenta. Dejáme hacer un debate. Bueno, pero ¿quién dijo? Por eso habla, María. Vos dijiste corrupción, yo escuché, no sé en qué contexto. Ah, no. Sí, efectivamente, corrupción. Corrupción del sistema de A.P. Ah, bueno, yo escuché corrupción, ¿no? Ah, bueno. En el caso hay algo que no hace falta prueba. El punto central es básicamente esto. Como no se puede discutir lo que decimos, nos atribuyen opiniones que no tenemos. Nosotros estamos de acuerdo, está en nuestra plazaforma, y está en nuestro programa un determinado proyecto con respecto a la jubilación. Y nosotros estamos absolutamente... Mira, dejáme de terminar. No, 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 no. Es necesario. Ayudame a mí, pero después yo te voy a vos. Es un triste papel que damos los diputados cuando... No, pero realmente... Me haces quedar mal a mí en el debate. Yo le prometí a él. No, pero yo no tenía debate. No, por eso, le estaba debatiendo con ella. Por eso. Es culpable. Yo creo que es un triste papel lo que damos los diputados para que no podamos hablar y terminar de expresar nuestras opiniones. No, no interesa lo conté. Y creo que una forma es discutir lo que se dice. Nosotros, lo que dice la coalición cívica, nosotros estamos perfectamente de acuerdo en que es positivo y necesario reabrir la discusión sobre el tema de la jubilación. Esto es un tema... ¿Para cuánto lo vamos a hacer? Para un año, para dos años. Se supone que es algo que es una política de Estado que va a durar 30 o 40 años. Entonces nosotros decimos, vayamos a una discusión, reabramos la discusión, estudiemos las cosas como se hizo, por ejemplo, en Chile, que se tardó un año, como se tarda en cualquier país para diseñar una política de Estado, y discutamos todo lo que quieran y nosotros vamos a ser fieles a lo que nosotros pusimos en nuestro programa. Lo que no aceptamos es un manotazo y lo que no aceptamos es que los que robaron cuando privatizaron nos acusen ahora de nosotros de ser cómplices de lo que roban ahora. Porque lo que tienen que controlar que no roban ahora es el Estado. Y es el Estado el que metió mano, es el Estado el que defauteó la deuda con la baña en su momento, le pagaron al contado, al FMI, cuando hicieron el famoso default de la deuda, le pagaron al contado, por adelantado, en dólares, al FMI, y defautearon los bonos de él que estaban en manos de las EF, que pertenecían a los jubilados argentinos. Después de eso, después de eso, les dijeron, van a ser ajustables por ser. Y después metieron a Moreno en el INDEC, metieron a Moreno en el INDEC, hicieron caer todas las cotizaciones. Digo, yo no acepto que ellos nos digan a nosotros... Dejame ese debate, por favor. ¿Cómo no? Adela. A mí me parece que lo que estamos discutiendo claramente es cuál es el rol del Estado en nuestro país. Estamos discutiendo eso. Y esa es una gran discusión que no es nueva y que quizás no requiere un año más, porque hace muchísimos años que lo estamos discutiendo. Creo que hay vastísima argumentación para un lado y para el otro. Creo que los que defendemos un rol activo del Estado y que hemos trabajado fuertemente en contra de lo que fue el neoliberalismo, el sistema de individualismo, etc., hoy tenemos que trabajar seriamente. No, bueno... Por eso, Mariano, se dice las cosas como si hubiéramos votado... Yo creo que... Es el partido justicialista, el oficialismo el que votó la FJP. Fernando, yo no soy del justicialismo, Fernando, y además, perdón, acabé de decir hace un minuto que es importante que nos escuchemos. Te pido disculpas. Cosa con la que coincido absolutamente. Te pido disculpas y le pido que poder contestar. No, no, yo no lo sé. Claro que va a contestar, claro que sí. Perdón. Vos viste que me he quedado bastante callada. Pero soy yo que no lo puedo ordenar, pero por culpa de ustedes tres, no por lo que me dicen. No, mierda. No, está bien, está bien. La verdad que creo, sinceramente, en que podamos discutir serenamente. No van a poder discutir serenamente. Está muy en desacuerdo. Muy ideológicamente en desacuerdo. Muy con expectativas electorales en desacuerdo. No, no, no. Muy con expectativas de moverlo en desacuerdo. No van a llegar nunca, no por ustedes. En lo que estamos en desacuerdo y en cuál es el rol que debe cumplir el Estado, en cómo debe ser hacia adelante, y bueno, pero para eso podemos discutir. Eso es un modelo ideológico del país. Totalmente, es un problema, es una visión diferente. Es puramente ideológica. No, 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 y también tiene que ver, es ideológica, por supuesto, que tiene que ver con cómo se mantiene o no determinada, en este caso, la timba financiera, que tiene que ver con la FJP, y eso creo que nos vamos a poner de acuerdo rápidamente todos, o sea, si bancamos esto o si vamos a un sistema diferente. En ese sentido, creo que tenemos que, los diputados y diputadas, tenemos la responsabilidad muy grande en estos días, que es efectivamente observar, ver, mejorar todo lo que podamos. Y votar. Espera, ahora te doy para la respuesta. Déjenme ahora incorporar a la diputada María América González a que dé su opinión sin que nadie la interrumpa, por favor. ¿Sobre qué? Sobre esto que estamos hablando, sobre el sistema que viene, el cambio de jubilación. ¿Es bueno o malo para los jubilados? Usted que maneja mejor que nadie el tema de los jubilados. Yo creo que destruir y terminar con uno de los cánceres mayores que tiene la República Argentina, instalado por dos delincuentes como Domingo Felipe Cavallo y Menem, en su momento, y ratificado por Patricia Bullrich, durante el Ministerio de Trabajo, que hizo cupón.